Nos vamos ahora al occidente, el país salubrista de San Marcos amenazan con tomar las aduanas de Tecumumán la próxima semana. Ellos exigen pago de viáticos y otras prestaciones. Los trabajadores de salud realizaron su asamblea de información en la entrada principal del área de salud de San Marcos para que el Ministerio de Salud y Asistencia Social cumpla con el pacto colectivo. ¡Salud pública! Estamos exigiendo pago de la deuda de viáticos para los trabajadores del año 2015 y 2016. También estamos exigiendo el pago de un bono por solidaridad que se le debe a todos los trabajadores en el reglón 011 desde el mes de noviembre y diciembre del año 2016. También estamos exigiendo que la comisión empiece a trabajar el traslado de compañeros que están en los reglones 182-89 al reglón 011 presupuestados. El bono por la antigüedad, que eran dos partes que no se les pagó el año pasado, fue en la época del licenciado Rayo, que era el ministro en esa época, y se argumentó, y es valedero porque así lo dice el pacto colectivo, que si había recursos del Ministerio para poderles pagar, se les iba a pagar, pero como no existía el recurso, se les pagó solo un mes. Y el otro tema es el tema de los viáticos, eso es un tema que nos ha venido generando un montón de dificultades porque tenemos deuda del 2015, no se les pagó el 2015, también es un arrastre que traemos del gobierno pasado. De no existir respuesta inmediata, las aduanas pueden ser tomadas por las salubristas en los próximos días. Si el de aquí a lunes 27 el ministro de salud no nos da cumplimiento, el día martes estamos tomando la aduana de Ayutlatecumán y Ciudad del Carmen Frontera. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. Bueno, ahí tiene usted lo que está ocurriendo en San Marcos, pero déjeme contarle, nos llega información de que la calzada Las Palmas en Retalú ya fue tomada justamente por los salubristas, pero de eso nos tiene detalles nuestro corresponsal Mario Tumín, vía teléfono. Mario, buenas tardes, adelante, ¿qué está sucediendo? Gracias, efectivamente, compañeros, queremos informarles de que alrededor de unas 300 personas entre salubristas y sindicalistas de este departamento de Retalúleo decidieron bloquear el paso vehicular a la altura del kilómetro 183, esto en la entrada hacia el departamento de Retalúleo, en el lugar que se le conoce como la calzada Las Palmas. Queremos informarles de que la inconformidad de estas personas es porque el presupuesto que se le asigna al sector salud no es suficiente para poder abastecer los hospitales y centros hospitalarios, también el área de salud, esta cabecera departamental. Es por esta razón de que las personas se reunieron con pancartas en mano, exigiendo a las autoridades a que sean escuchadas y así darle solución a este problema el cual está quedando en los nosocomios del país. Queremos informarles de que ellos entregaron un pliego de peticiones al gobernador departamental para exigirle a que él intervenga y le busque solución al problema lo más pronto posible. Ya las personas han iniciado a retirarse de ese sector porque hay un caos vehicular, el cual se ha formado a consecuencia de esta medida de presión. Es la información de Mario Tubín para Telediario Información Actual. Mario, muchísimas gracias. Nos damos por enterado de lo que está ocurriendo allá en Retalúleo. Nosotros vamos a continuar con más aquí en Telediario.